¡Gol! ¡Gol! El Emelec, que empata el partido, lo hizo Pacheco A los 15 minutos y medio Emelec 1, River 1, Pacheco lo hizo No lo pudo aguantar el partido River Salió con todo el Emelec Bajo una lluvia torrencial La decisión de Capitano De cambiar e ir a buscar el encuentro le da beneficio Al técnico Rosarino Que dirige otra vez a Emelec Además mete el cambio de Pacheco Y Pacheco...